Vamos al detalle. El presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, se reunió con el jefe de la diplomacia estadounidense, John Kerry, para abordar el tema de la migración de menores de edad sin acompañantes que buscan llegar a los Estados Unidos. En el encuentro que se celebró en Panamá, también participó el mandatario de Guatemala, Otto Pérez Molina. Según el presidente Salvador Sánchez Serén, los gobernantes de Guatemala, Honduras y El Salvador, tienen un compromiso para trabajar y resolver las causas que originan la migración de niños, niñas y adolescentes, tomando medidas desde que conocieron la gravedad del tema de menores migrantes sin acompañante. Los presidentes de Centroamérica y el secretario de Estado de Estados Unidos están en Panamá por la toma de posesión del nuevo gobernante de ese país, Juan Carlos Varela.